¿Estás listo? Además de algunos leaks que ya han sido revelados y por supuesto el resumen de un nuevo Insight donde nos hablaron de la Perseus y el ya tan esperado Rayo Tractor. Así que no demoremos y vamos con el video del día de hoy. Comenzando con noticias varias, ha sido lanzada una nueva versión del launcher, hablamos del 1.4.6. Con dicho launcher se requerirá de procesadores que sean capaces de ejecutar instrucciones AVX, por lo que procesadores antiguos ya no podrán ejecutar Star Citizen. En caso de querer hacerlo vas a precisar como mínimo de la primera generación de los viejos ya Sandy Bridge de Intel o en el caso de AMD, los pertenecientes a la serie FX. Hay que tener en cuenta que procesadores modernos, Pentium, Celeron o incluso los Atom, aun cuando su lanzamiento haya sido en el año 2019 por ejemplo, no podrán correr el juego. Así que atento a esto si estás por armar algún equipo o alguna PC para disfrutar o por qué no padecer Star Citizen. La exposición intergaláctica ha terminado y con ella la posibilidad de hacer diferentes compras, upgrades y demás movidas que se suelen realizar en ella. En tanto que hoy 3 de diciembre se van a comenzar a enviar los skins, las pinturas, para las naves que hemos visto en el Best in Show. Bueno, estas serán enviadas en diferentes oleadas y pueden tardar, nos han dicho, hasta 72 horas en recibirlas. Así que tranquilo si no la ven de inmediato en sus cuentas. Y aquí cabe aclarar que solo van a recibir estos skins aquellos que posean las naves en cuestión en su hangar web. Y cuando hablamos de las naves nos referimos a la Kudlas, la Karrak, Valkyria y la Eclipse. Además van a recibir un casco y una camiseta la cual también hará alusión a las naves que antes te he mencionado. Pero se acerca navidad y siempre alguna sorpresa hay para dichas fechas, como los tradicionales concursos en los que los jugadores envían alguna captura en referencia a la navidad en Star Citizen o alguna nave nueva que pueda estar llegando en la bolsa de Santa Claus. Y claro, cuando decimos esto es porque no podíamos dejar pasar por alto los archivos que el agente de Leaks ha revelado y donde se visualiza una nueva nave de Origin que estará entre la 600C y la serie 300. Hablamos de la 400C, gran noticia. Realmente es una gran noticia para todos los que esperaban esta nave de Origin y una pésima noticia para mi tarjeta de crédito. Ya se había especulado mucho con esto y parece que, bueno, se hace realidad. Según los documentos será una nave para dos o tres tripulantes. Medirá cerca de 60 metros de largo. Aquí debemos tener en cuenta, por ejemplo, que una Constellation de la constructora RSI mide 60 metros de largo también. Así que la 400C entrará en una gama de competencia directa con las siempre hermosas Conis. Parece que también vendrá bien armada con armas de tamaño 4 y dos torretas con armas de tamaño 3. Hay algunos datos de sus componentes, pero mejor esperar algo más para hablar de ellos. Claro que varios se están preguntando por su capacidad de carga. Bueno, aquí habrá que ver a qué rol estará dedicada más allá de lo que se especula. No estaría mal que dicha capacidad ronde los 90 SKU para estar en competencia directa con las Constellation. Y más si tenemos en cuenta que a la Mercury Star Runner, nave que ha visto la luz del verso poco tiempo atrás, le han metido esos 114 SKU tan sorpresivos para muchos, los cuales hacen que los 96 SKU de carga que lleva consigo la Constellation Aquila parezcan poco. Un posible valor te preguntas, bueno, podríamos hablar arriba de los 150 dólares y con un techo máximo de 250 dólares quizás. No olvidemos que Origin es sinónimo de lujo y esto en el verso suele pagarse con creces. Además tengo que destacar que dicha empresa no se caracteriza por el transporte, así que solo nos resta esperar un poco más para conocer todo en detalle de esta fabulosa 400i de la constructora Origin. Y hablando de nuevas leaks, las mismas están llegando porque se ha publicado el parche 3.12 para ser testeado por Evocatis. Aquí haremos un paréntesis para contarles que debido a filtraciones que se producían y falta de interés o trabajo de los mismos, o sea, los Evocatis, en cuanto a testeo o reportes se refiere, desde Cloud Imperium Games han segmentado dicho grupo para evitar todo esto. Claro que de acabarse las filtraciones estarás pensando, no podemos perder a la gente que más interesante contenido nos entrega, porque realmente el contenido oficial a veces es más aburrido que chupar un clavo. Y sí, es cierto. Pero bueno, el tema es más largo y seguro te voy a aburrir, así que sigamos adelante. En el parche 3.12 tendremos varias características interesantes, aunque lo sé, el parche es de lo más corto que hemos tenido hasta ahora en contenido, pero no por eso quiere decir que sea malo. En este parche llegan las refinerías y aquí alguna imagen que se ha filtrado. También llegan las nebulosas que van a aportar un entorno realmente magnífico al verso y las podrás encontrar por todo estanto. El sistema de paneles en los elevadores será otra novedad en este parche. Podríamos decir que no tan novedad, porque bueno, ya vimos y usamos esto en el parche 3.11, pero ahora ya está completo el sistema funcionando con la tecnología de Willing Blocks. Otra estrella de este parche es el rayo tractor, con el cual ya varios piratas están pensando en hacer algunas maldades. Realmente es un buen aporte para darle más vida al sistema de carga y transporte, entre otros aspectos. Y claro que con el 2021 más cerca también parece estarlo el Icage y el Server Machine, algo que viene posponiéndose desde hace tiempo, pero esta vez parece que llegarán con su primera versión, trayendo muchos beneficios al verso. Pero mejor no nos vayamos tan adelante en el tiempo, y vamos a referirnos al insight que vimos hoy, donde nos hablaron de la Perseus y el rayo tractor que antes te contamos. Comenzaron contándonos que en Star Citizen las flotas suelen ser pensadas y armadas alrededor de naves capitales. En el ejemplo nos nombran a la Bengal como la nave madre de la flota, la Idris como esa gran nave capaz de enfrentarse a otras naves capitales y aportar casas de combate, la Polaris como nave torpedera para enfrentar al enemigo a gran distancia, y la Hammerhead como esa corbeta anticasas. En el caso de la Perseus, nos dicen que se construyó teniendo como objetivo que posea esos enormes cañones en su parte delantera. En un primer diseño les pareció muy similar a la Polaris, por lo que decidieron colocar el puente de mando inspirándose en la Bengal, haciendo que los enormes cañones de tamaño 7 quedaran delante de este, aunque claro, detrás de él tendría un punto ciego, por lo que para ello colocaron las torretas traseras asegurándose que no suceda esto y pueda brindar buena cobertura. Originalmente la Perseus había sido pensada para 4 jugadores, pero a medida que fueron avanzando en su desarrollo se dieron cuenta que precisaría más tripulación, por lo que la subieron a 6, o sea, el piloto, 2 tripulantes más en el puente de mando, el capitán, los torreteros y 2 jugadores que quedarían libres para llevar adelante cualquier otro tipo de acción. Como ya te he contado en videos anteriores, posee 3 cubiertas muy bien diseñadas de manera tal que los jugadores puedan ir rápidamente de una sección a otra. La Perseus será otra gran nave para disuadir enemigos y eso han buscado en su aspecto y silueta agresiva, algo que realmente me encanta y espero, al igual que ustedes, verla pronto por el verso. Continuando con el Insight, es turno de hablar de la herramienta de rayo tractor. Esta herramienta que veremos en el parche 3.12 en estado live, si todo sale bien antes de fin de año. Los desarrolladores piensan en Star Citizen como un sandbox en el cual no sea necesario andar trasladando o moviendo todo con las manos y por ello la importancia de esta herramienta. Nos comentan que ya llevaban un tiempo queriendo implementarla. Con ella vas a poder mover diferentes objetos, ya sea con gravedad o sin ella, y llevarlos, como así también colocarlos, en diferentes sitios con una gran precisión. Si, basta de andar corriendo con la caja pegada en el brazo. Con esta herramienta a los objetos podremos acercarlos, alejarlos, girarlos, incluso dependiendo de la gravedad que haya, será el peso que tome el objeto a mover. Hasta ahora han configurado esta herramienta para mover objetos que tengan un peso máximo de 250 kilos, y seguro estás pensando, ¿podré mover a otros jugadores? Te leí el pensamiento. Pero no vas a poder mover todo lo que veas en el verso, porque nos dicen que si no, se romperían cosas dentro del juego. Obviamente mover objetos más grandes va a implicar más cuidado, por lo que el rayo tractor podría perder el agarre que ejerce, no así en cambio con objetos más pequeños, a los que podremos manipular sin ningún tipo de problema. Todo esto aún sigue puliéndose. También podremos utilizarla para impulsarnos cuando estemos en gravedad cero, haciendo movimientos muy rápidos de un sitio a otro, algo que, bueno, es muy útil, por ejemplo, cuando tengamos que salir de una nave que se encuentra a punto de estallar, y nosotros pasar a mejor vida. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre les digo, espero que les haya servido, gustado e informado, sobre todo que es lo importante. De ser así, pueden dejarnos ahí ese like para valorar nuestro contenido. También pueden compartir el mismo para ayudarnos a crecer día a día, video a video. Y si aún no estás suscripto, bueno, siempre estás invitado a suscribirte a nuestro canal. Ahora sí, nos vamos. Pero no sin antes desearles una muy buena y gran vida a todos, como solemos hacer siempre. Y ya saben, ciudadanos y ciudadanas, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. ¡Gracias!